...musicales marginadas, que están marcando una tendencia innovadora. Distorted Phony es un grupo americano que practica un rock duro y aplastante, con ciertas reminiscencias en Big Black, afamado trío 18-1987, que fue liderado por Steve Albini. El álbum que escucharemos a continuación está editado por el sello de California, Bomb Records. Escuchemos pues de su LP, Punishment Room, editado este año en los temas Hot, Death in the Thorn Style, God's List, Splinter, Crank, God's Bag, Castration, Anxiety y Powerless. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!